Banco del Austro con Visa y Ya Ganaste como facilitador de pagos en el Ecuador lanzan un nuevo método de cobro que permitirá sobre todo a los pequeños comercios recibir pagos con tarjeta por medio del sitio web yaganaste.com Además habrá promociones y recompensas para los clientes que usen este servicio ¿Quieren conocer más de esta propuesta financiera? Pues a Marisa Avila nos da más información Banco del Austro continúa implementando herramientas tecnológicas que ayudan a incrementar la productividad de los negocios al ofrecerles a sus clientes distintas formas de pago Es por eso que los comercios por medio de la aplicación Ya App y Ya Web podrán realizar transacciones de pago El usuario como indicaba tiene seguridad al no tener que trasladar dinero tiene efectividad en cuanto al uso de su dinero ¿Por qué? Porque él puede tener ese dinero en cuentas de ahorros ganando intereses y a su vez que eso compensa el costo que puede tener por la transacción que se preguntaba pero definitivamente la facilidad de poder organizarse en su vida con sus gastos y la disponibilidad para los comercios pequeños de poder incrementar sus ventas a través de este mecanismo Esta unión estratégica tiene como principal objetivo elevar la competitividad de al menos 4.000 pequeños y medianos negocios a nivel nacional Un consumidor que generalmente va a un pequeño comercio, a una tienda donde hoy tiene que llevar efectivo que en algún momento de repente el efectivo incluso no le alcanza para hacer su compra hoy va a tener la posibilidad entonces de utilizar una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito para hacer sus compras El comercio va a tener un dispositivo de aceptación para el consumidor va a ser digamos una experiencia muy sencilla simplemente va a entregar o va a utilizar su tarjeta de débito que además ahora la utilizamos en tecnología contactless que solo con acercar la tarjeta al dispositivo de compra se ejecuta la transacción Los comercios cada vez demandan más opciones de pago digitales que les permite atender a más consumidores Según datos del Banco del Austro un comercio que acepta tarjetas y pagos digitales incrementa sus ventas entre un 35% a 40% Va a permitir que como veíamos las cifras se ve puntualmente en un incremento Permite organizarse financieramente estructurar una cuenta en la cual pueden ellos primero ganar intereses dentro del banco y a su vez también organizar mejor sus finanzas para sus pagos La entidad financiera se adapta a las necesidades que van surgiendo en el camino de sus clientes y este tipo de acciones permiten dar un paso más hacia adelante en el mundo digital ¡Suscríbete al canal!